Sí, buenos días y el trabajo que estamos realizando es trabajo en equipo junto con la fuerza militar de gendarmería, policía, gente civil, gente de la municipalidad, salud pública, recorriendo justamente estos barrios y bueno, nosotros como bomberos voluntarios nos sumamos a esto porque es un flagelo que está invadiendo a toda nuestra sociedad y nos involucra a todo, por eso por ahí queremos también contar con los ciudadanos de este pueblo para que se nos sumen, para que puedan ver el trabajo que estamos haciendo y esto es un trabajo que lo tenemos que hacer en forma conjunta y en forma masiva con lo que es el trabajo del descacharrizado, fumigación contra este flagelo que es el dengue, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que... ¿Y cómo toma la gente, los vecinos, cómo toman el trabajo que están realizando? Bueno, en un primer momento, porque esto ya se había hecho y se había hecho en una campaña, salíamos nosotros con los cadetes, algunos aspirantes, bomberos, salud pública, pero no contábamos con la fuerza de gendarmería, policial y ahora el trabajo con esto, con esta fuerza se hace más interesante y la gente ven que es un grupo mayor y ve que están involucrados fuerzas militares, entonces eso es como que le dan un peso distinto ya, ¿sí? Y el trabajo se hace más eficaz, más efectivo. Vemos que hay personal fumigando, hay varios personal fumigando haciendo ese trabajo aquí también. Sí, 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 hay gente, cada uno está cumpliendo con una labor, pasan los fumigadores, estamos nosotros que estamos juntando todo lo que, las partes del descacharrizado que se le llaman, aquellas cosas que juntan agua para el criadero de estas larvas, los mosquitos y todo eso, ¿no? Así que, bueno, por eso te digo, es un conjunto del trabajo en forma conjunta y después detrás de todo esto viene lo que es el camión para que nosotros podamos cargar ahí arriba todas aquellas cosas que a las viviendas ya no les sirvan, entonces se puede trasladar a otro lugar para dejar de contaminar, digamos, el medio ambiente así, ¿no? Este trabajo en conjunto, ¿la idea seguramente es seguir avanzando en otros barrios aquí de Andresito? Sí, sí, por supuesto la idea es hacerlo todo, comandante Andresito, porque sabemos que esto es el mosquito, es un flagelo de la zona urbana, no así en las colonias, así que queremos estar, esto va a ser, nos va a llevar quizás un periodo bastante prolongado, después se tiene que volver a venir a ver el barrio, de vuelta al barrio Bolerano, una vez que se siga avanzando, para ver la evolución del trabajo nuestro, si fue positivo o no, entonces, ¿qué se tiene que mejorar? Eso ya estábamos hablando justamente con los ingenieros, en la reunión previa que se había hecho, y bueno, confiamos y creemos que lo que estamos haciendo es un buen trabajo y que bueno, sea positivo para nuestra sociedad.